Muy buenas tardes, nos encontramos en este momento en el exegido Ruiz Cortines en la ciudad de Ensenada, Baja California. Le comento a usted, hace algunos momentos un hombre de aproximadamente, bueno de mediana edad, vamos a dejarlo ahí, perdió la vida luego de que le cayera una barda, una barda que ya estaba construida. Para ser exactos, la barda de su vecino, estamos viendo la parte de abajo de esa trailer que quedó colgando. Pues esa, esa parte del, esa parte de lo que viene siendo la barda, fue la que se cayó, y... Bueno, pues este, aquí en Ensenada es algo, algo este, como le decíamos, reservada a la gente, pero pues tenemos que transmitir el hecho, y eso es, hay que tener cuidado con el tema de las construcciones, principalmente ahora en esta cuestión de las lluvias, los deslaves y demás. Pues bueno, como le comentábamos, están, está por realizar el rescate del cuerpo de esta persona, sin embargo, pues está, como le decimos, está bastante sinuoso, hay mucho riesgo en este, en este rescate, en este hecho. Nos están retirando, pues porque la familia está molesta, el labor de los medios de comunicación, la labor de los medios de comunicación, pues es, es informar, no estamos repartiendo culpas, ni vamos a repartir culpas a nadie en ningún momento, entendemos el dolor que pasa a la familia, sin embargo, si se hace este tipo de transmisiones, es con la finalidad de prevenir, y de que si usted, pues vive en una situación similar, solicita a su vecino, solicite a Protección Civil, una evaluación del área, para que, pues sepa usted que está completamente seguro, no porque haya una barra construida o ya hecha, significa que está en completa seguridad, hay que, eso tiene que ser evaluado constantemente por un experto, y pues esa está la situación nada más. Recordarle a usted que siempre hay que prevenir, hay que estar con, lo último que pensamos es que nos vaya a pasar algo, que vamos a fallecer, sin embargo, pues es una constante de la vida, y nosotros estamos realizando el trabajo periodístico de manera seria, informándole a usted, que pues debido a las lluvias y demás, es que se lleva a cabo, o que ocurre este, pues triste accidente, en el cual desafortunadamente un hombre, un hombre pierde la vida. Nos vamos a retirar del lugar, y continuaremos informándole a usted, y a todo el Senado, a través de CNR, de Shiro Malek.